Después de tanto y tanto caminar Después de los fracasos y las heridas Después de las caídas y de tantos desengaños Hoy la vida se acomoda con los años Después de tanto perder y ganar Después de traer arena en los bolsillos Después de aguantar mentiras para llegar a la verdad De fallar mil hechas de felicidad Gracias por estar siempre conmigo Porque me has dado la mano cuando me sentía perdido Gracias por curarme las heridas del destino Porque me has dejado claro que puedo contar contigo Porque sin pedirte no me cuidas Y me abrazas como nadie me ha abrazado en esta vida Por esos mensajes que iluminan mis mañanas Porque nunca me dejaste tirar la toalla Por ayudarme a andar el camino Por compartir tu vida conmigo Gracias un millón Gracias un millón Un millón de gracias A ti gracias un millón Gracias un millón de gracias Gracias un millón de gracias